En este pabellón, en el de Deportes de Villamuriel de Cerrato, tienen desde su construcción una asignatura pendiente. Cumple perfectamente firmitas y venustas, la firmeza y la belleza, y adolece alguna deficiencia en cuanto a utilitas. La utilidad del edificio es la que queremos corregir. Los vecinos lo han dejado claro desde el principio. Las temperaturas en el interior no invitan a la práctica del deporte. Esto es mejorar desde las instalaciones de calefacción, la envolvente térmica, la situación de iluminación y todo el proyecto de iluminación del pabellón. Agradecer el que se haya tenido en cuenta las peticiones del ayuntamiento, primero con el anterior equipo de gobierno del PP, después con nosotros y sobre todo las reivindicaciones de los vecinos. La Diputación va a invertir 680.000 euros en unas obras necesarias que cambiaran el funcionamiento de la instalación y parte de la estética exterior. La imagen exterior prácticamente del edificio no va a cambiar, tan solo la fachada norte. Las instalaciones se renovan completamente a nivel de calefacción. El sistema de iluminación también se va a modernizar. Para no entorpecer la rutina de los usuarios, entre los que se encuentra ahora el equipo de baloncesto de la capital, Chocolate Estrapa, se esperará primavera para el inicio de las obras. Contratarlo antes de fin de año y ejecutar las obras a lo largo del año que viene. Todavía no tenemos el plazo establecido porque también queremos compatibilizar la ejecución de esta obra con el menor perjuicio al uso de los usuarios habituales. La financiación de este arreglo proviene del remanente de tesorería de las arcas provinciales.